El amor de padre y madre. El tierno video de Cataleya junto a Anuel AA y Yailin. Aunque la pareja confirmó en febrero que su matrimonio había llegado a su fin, están dichosos por la llegada de su hija. Anuel AA y Yailin la más viral conforman a una de las parejas más mediáticas de los últimos años y todo se dio a raíz de la controversial forma en la que iniciaron su relación y más porque muchos fans del puertorriqueño tenían aún presente a la cantante Karol G con quien mantuvo una intensa relación sentimental. Para los fanáticos de la pareja fue muy difícil ver al artista de la mano de otra mujer sobre todo porque se rumoraba que Yailin quería imitar a Karol G quien en ese entonces lucía su cabello color azul sin embargo la más viral y Anuel intentaron demostrar que su amor si era verdadero y que iban en contra de todos sus detractores. Lo cierto es que la relación de Yailin y Anuel iba viento en popa, desde que hicieron oficial su noviazgo parecía que todo estaba mejor que nunca, de hecho tan solo unos meses después se conoció que se habían casado en medio de una boda civil y que pronto la mujer se convertiría en madre. Sin embargo a finales del año 2022 comenzaron a surgir algunos rumores de que la pareja estaba distanciada y precisamente para el mes de febrero de este año 2023 Anuel AA confirmó que para él era muy difícil estar separado de la mamá de su hija y más en este proceso tan bonito pero que lastimosamente debían tomar caminos diferentes eso sí sin alejarse de su responsabilidad como padre. Desde ese momento Yailin y Anuel no se volvieron a ver juntos o al menos a través de las redes sociales no obstante para el 13 de marzo del presente año la pareja volvió a ser tendencia esta vez por el nacimiento de su hija Cataleya quien llegó al mundo a llenarlos de amor y felicidad. A través de sus cuentas oficiales de instagram la pareja de artistas se dejó ver muy feliz por la llegada de la bebé compartieron unas bellas fotografías sin dejar ver el rostro de la niña y aprovecharon para escribir un emotivo mensaje sobre este proceso. Sin embargo en las últimas horas Yailin compartió una bella postal de su familia en la imagen podemos ver su mano junto a la de su hija Cataleya a quien al parecer está sobre el pecho de Anuel AA pues en la foto se ve la camiseta de un hombre junto a una de las joyas exclusivas y representativas del cantante.